Las breves de la información, bueno, este es el claro ejemplo que en Perú, miren, cada año se destituyen a un presidente, el día de este 2024 le toca a Dina Boluarte ser usurpadora e ignorante, bueno, no vaya a ser que una de esas a finales de septiembre o de noviembre, pues también le vayan a dar crankies. Es algo interesante que esta mujer está siendo investigada para el caso Rolex y adivinen qué, el primero de julio le dicen, ¿sabes qué, señorita? Les vamos a estar, le estamos investigando, detectan presunto desbalance patrimonial de Boluarte en Perú, es decir, oiga, íbamos a investigar tres cuentas, tres cuentas que usted nos había dicho y no son tres cuentas, es un ejemplo, son diez o quince cuentas. Ante esto la citan, bueno, le dan a entender de que, oiga, usted nos está mintiendo, primero de julio, usted nos está mintiendo sobre cuántas cuentas bancarias tiene, bueno, ante esto saca la vieja confiable, empieza a crear un proyecto de ley ejecutivo que pretende recortar acciones del control de la contraloría, es decir, la misma contraloría que está, pues, para hacer las auditorías, dice, ¿sabes qué? Le vamos a quitar gente, le vamos a quitar presupuesto, le vamos a quitar todo en el aspecto de que no empiecen las investigaciones, en el aspecto de que esta es la, eso que estás viendo en pantalla, es lo que se supone que es el proyecto de ley donde van a quedar mucha gente, pues, de una u otra forma, pues, despedida, en el aspecto de que siga, pues, a favor la corrupción. Es algo interesante en el aspecto de que estos, en el que esto sirve solamente para intereses de esta rapiña. El controlor general alertó que tan solo diez días después de notificar a la mandataria, el gobierno presentó un proyecto que cercena la capacidad operativa, es decir, a Dina Boluarte le dijeron, ¿sabes qué? Usted tiene más cosas, usted tiene más, este, más cuentas bancarias, y ante esto, ¿sabes qué? Hacen esta iniciativa, ¿no? Lo digo yo, pues, lo dicen los mismos, este, pues, ahora sí, encargados de realizar la investigación. El Poder Legislativo recoja la situación expuesta, ahí está la exhortación, pero cuando habla de intento subalterno, alertamos sobre cualquier intento subalterno, uno podría pensar a partir de lo que le escucha decir es, bueno, quieren gastar más con menos control, los gobiernos que van a ser beneficiados, las autoridades que se van a ver beneficiadas con eso, pero hay una investigación contra la presidenta también, y hay un problema con las declaraciones juradas de la presidenta. ¿En qué está? Y esa investigación podría estar dentro de lo que ustedes definen en el comunicado como cualquier intento subalterno, que es una frase más bien general. Sí, efectivamente, Mávila, ¿no? Como tú bien dices, y es de público conocimiento, la Contraloría inició hace un par de meses la investigación sobre el caso de los roles y demás joyas. Hace dos meses. Hace más de dos meses, efectivamente. ¿Y en qué punto está la investigación? Ya se han hecho las investigaciones, se ha detectado una serie de omisiones, de hecho, a través de toda la capacidad operacional y analítica que ahora tiene la Contraloría, ha detectado que la señora presidenta ha declarado ante la Contraloría menos cuentas de las que hemos nosotros detectado en el sistema financiero nacional. Y esto ha conllevado a que tenga un presunto desbalance patrimonial. Y eso ha sido comunicado a la señora presidenta el día 1 de julio. Y 10 días después aparece este proyecto de ley que está muy bien. Todo el mundo cree que es muy importante que se puedan reactivar una serie de obras, pero no tiene ningún sentido que pongan una disposición que cercena la capacidad operativa de la Contraloría y que se va a efectivizar hacia el próximo año. O sea, en enero del próximo año, porque todo el presupuesto de la Contraloría durante este año está más o menos garantizado. Contralor, usted, para que se entienda la gravedad de este tema, yo quisiera que nos dé cifras sobre lo que... Bueno, es algo interesante que este personaje le dice, le estás quitando la capacidad operativa en el aspecto de que estás despidiendo a demasiada gente. Y es algo interesante que para el 2025 eso también va a seguir ayudando a la corrupción. Esconde el dinerito, vamos a ver cuánto tiempo tarda esta mujer en lo que es la presidencia, hasta cuándo se aburren de ella. Están las breves de la información.